El ministro de Economía, Temístocles Montaz, aseguró que en materia de ley de quiebra, el país está quebrado, por lo que urge al Congreso la aprobación de la iniciativa. Danisa Vargas nos amplía desde Palacio Nacional. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Se refiere a la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, la cual fue aprobada en primera lectura ya por el Senado de la República la semana pasada, pero aún le falta ser aprobado en segunda lectura y luego pasar a la Cámara de Diputados. Pese a esto, esa iniciativa tiene ya más de 10 años debatiéndose en el Congreso Nacional, por lo que entienden que es sumamente urgente que se apruebe. Afirman que esto busca dar un soporte a las empresas que están en proceso de quiebra en el país durante seis meses, a través de la cual trata de salvarse dicha empresa. De no ser así, los activos de esa empresa pasan a ser vendidos y a control de una comisión que luego de venderlos pagará los impuestos al Estado, así como también la liquidación de los empleados. Ante esto, el representante del Banco Mundial en el país afirma que la falta de esta ley afecta lo que es la competitividad, la inversión extranjera, así como también el clima de negocios. Se puede ver claramente que en materia de ley de quiebra nosotros estamos liberados y necesitamos afrontar esta situación si queremos generar un marco adecuado para el desarrollo de los negocios y así poder competir globalmente y atraer a los grandes inversionistas globales. De ahí nace el interés claramente de asegurar un marco para un clima de inversión que favorece la inversión, que favorece el acceso a crédito, que favorece nuestra creación y la conservación de empleos. Aseguran que este último proyecto que fue aprobado en primera lectura en el Senado fue consensuado con los diferentes sectores de la sociedad del país. Toda la información que tengo por el momento, retorno con ustedes. Sanilsa, gracias.